Música 4, 5 y 6 de enero, de fiesta está mi nariño 4, 5 y 6 de enero, de fiesta está mi nariño Todos estamos contentos, pa' gozarlas con cariño Todos estamos contentos, pa' gozarlas con cariño Música La familia Castañeda, despide el 4 de enero La familia Castañeda, despide el 4 de enero Sigue llegando turistas, a gastarse su dinero Sigue llegando turistas, a gastarse su dinero Música Metarse la mano al grill A gozar es que he venido Metarse la mano al grill A gozar es que venimos Tanto hacer y al metizaque Tanto hacer y al metizaque Ya no hay plata en los bolsillos Tanto hacer y al metizaque Tanto hacer y al metizaque Ya no hay plata en los bolsillos Tanto hacer y al metizaque Tanto hacer y al metizaque Saco a mi mujer a cinco a comprarle los antiojos Saco a mi mujer a cinco a comprarle los antiojos Ese día nos negriamos, solo blanqueamos los ojos Ese día nos negriamos, solo blanqueamos los ojos Amanece el 6 de enero, imponente mi galera Amanece el 6 de enero, imponente mi galera Ese día también sacamos de mi pueblo las moteras Ese día también sacamos de mi pueblo las moteras Claro que sí Me tracé la mano al fin A gozar es que venimos Me tracé la mano al fin A gozar es que venimos Tanto hacer y al metizaque Tanto hacer y al metizaque Ya no hay plata en los bolsillos Tanto hacer y al metizaque Tanto hacer y al metizaque Ya no hay plata en los bolsillos Tanto hacer y al metizaque 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 Con la gran feria del Cuy, la fiesta se ha terminado Con la gran feria del Cuy, la fiesta se ha terminado Voy a matar mi guayado, comiéndome un cuyazo Voy a matar mi guayado, comiéndome un cuyazo Mientras de la mano al DIN, a gozar es que venimos Mientras de la mano al DIN, a gozar es que venimos Tanto hacerle al metizaje, tanto hacerle al metizaje Tanto hacerle al metizaje, tanto hacerle al metizaje Ya no hay plata en los bolsillos 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 A Leonardo Yepes, el actor de nuestros surgimientos Soñaba que no era pobre, sino rico acomodado Soñaba que no era pobre, sino rico acomodado Tenía doscientos millones en una caja guardado Tenía doscientos millones en una caja guardado También tenía doscientos millones en una caja guardado También tenía una hacienda que producía cargazones Maíz, cacao y arroz, plátano, caña y frijoles Maíz, cacao y arroz, plátano, caña y frijoles Maíz, cacao y arroz, plátano, caña y frijoles Maíz, cacao y arroz, plátano, caña y frijoles